FIGUEROA Se los heredó el borrego Sandoval El batazo profundo, Terrazas hacia atrás Pega el salto La esférica contra Navarda Está en juego Estuvo muy cerca Terrazas de llevarse la pelota Y responde FIGUEROA Imparable a la banda contraria Anota Hans Wilson la carrera Lanzamiento FIGUEROA FIGUEROA viene para el plato Y ya no hay tiro Anota Intermedia Terrazas Batazo Que se lleva a Castelo Jugadón de la chispa A la 3 y 2 la cuenta Y va el bombazo para el jardín central A lo profundo La pelota se va, se va, se va Y se fue Cuadrangular de Alex Lidi Por todo el jardín central Con esto Se empata el encuentro Nada para nadie 2 a 2 Tigres y Diablos Batazo que va a elegir para el jardín central Responde Terrazas Viene el tiro al plato Aquí viene ZOE FENJÓN Acepta la señal Viene para Jhon Recta Rola Que corta el propio pitcher Va a tirar a Jhon La pelota la deriva El juego se empata Viene para Quiroz para Jhon Quieto en Jhon Batazo profundo Jardín izquierdo y central La pelota está Del otro ¡Gol! 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 ¡Gol de la barra! ¡Hom run! Chusamot Cota de emergente Empata el juego Que vaya que si es un bateador complicado Aquí saca línea Brava por el jardín derecho Se le escabulle un poco a Favela Mete el tiro ¡Out en segunda! Viene a costa para Jhon Va el batazo hacia el jardín derecho La pelota va a picar de hit Y vamos a ver si lo manda a Jhon Viene el tiro de Favela ¡Es alto! ¡Gol de la barra! ¡Gol de la barra! Le sobró brazo a Favela Y esto permite que el corredor Llegue a la antesala La cuenta para Asensio Viene para Jhon Batazo que va a caer de hit Al jardín central La pelota pica Y esto trae La sexta carrera de Bengala ¡Gol de la barra!